En los últimos días, la firma estadounidense Moody's puso en perspectiva negativa la calificación soberana de México, sus dos principales empresas energéticas y cuatro empresas privadas, además de algunas entidades federativas. La decisión de Moody's de poner en perspectiva negativa el riesgo soberano de México desató una cascada de revisiones que se extendió a las principales empresas energéticas nacionales y algunas de las mayores empresas privadas de México. Así terminó la semana anterior con la revisión de las calificaciones de la Ciudad de México, 64 gobiernos locales y regionales, ocho emisoras relacionadas con el gobierno, además de 130 créditos respaldados por el mismo gobierno. Por el lado del sector energético, Moody's mantuvo en perspectiva negativa a la petrolera Pemex, pero ahora esta cedió a la par de una reducción de su calificación, en tanto que la CFE la puso en revisión, aunque mantuvo sin cambio su calificación. El sector privado no estuvo exento de las revisiones de la calificadora, que puso en revisión las notas de América Móvil, Telmex, Arca Continental y Coca-Cola FEMSA, lo que revela que para la calificadora las condiciones económicas en algún momento van a afectar el crecimiento económico y por consiguiente el consumo privado, con repercusiones en sus elevados niveles de deuda. La revisión de la calificación nacional necesariamente lleva consigo a la revisión de las calificaciones de estados y municipios. En esta ocasión la firma puso en estudio la perspectiva de 22 estados, 42 municipios y 8 entidades relacionadas con el gobierno, confirmando así sus calificaciones, pero a la mayoría le cambió la perspectiva a negativa. Informó Sofía Nava. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.